Para seguir con el impulso de la visita guiada que hicimos hace un rato tenemos la visita de Alejandro Winograd, que es un amigo, es un especialista en temas vinculados al Atlántico Sur es escritor, es editor, nos conocimos del mejor modo posible que es hablando de libros y de libros que ya no se leen tanto y por esa cadena de afinidades conocidos comunes y escenarios recorridos a veces compartidos también es que cuando empezamos a armar este ciclo de charlas pensamos que era muy bueno que Alejandro viniera a hablarnos como ya anticipó al final de la guiada de ese proceso tan interesante y tan multifacético que tiene que ver con la presencia del Beagle puntualmente en el Atlántico Sur así que agradecer la presencia, agradecer a Alejandro que ha venido aquí y bueno, decir que después de la presentación tenemos un espacio para preguntas yo diría que sobre todo los que trabajamos en el museo es una muy buena oportunidad para aprovechar puesto que vamos a estar revisando aquellos contenidos que tienen que ver precisamente con la experiencia atlántica y muchas gracias Alejandro te invito yo soy muy malo para hablar por micrófono pero tengo la impresión de que para esta cantidad de gente en esta sala así se oye bien en todas partes o no se oye allá al fondo entonces voy a hablar así que creo que un poquito de borde me está tomando pero no me siento así como eso bueno, antes que nada les agradezco mucho como dijo Federico la verdad que a mí siempre me pasa en realidad cuando me toca participar de un lugar o del otro de algún acto cultural siempre me gusta mucho descubrir y verificar y comprobar bueno, que siempre hay gente que no sé, un día a la noche después del trabajo o un sábado de sol y frío como el de hoy tiene ganas de oír, de opinar, de intercambiar ideas, de pensar a mí es algo que siempre me gusta no tengo nada contra quien decida hacer otro programa pero me gusta verificar que en todas partes hay gente dispuesta a dedicar parte de su tiempo libre así que gracias a todos por estar y gracias muy especialmente a Federico a lo nombre en particular porque es un amigo pero quiero decir a toda la gente del museo la verdad que para mí es, de verdad lo digo es un privilegio y es un honor estar hablando en este museo para mí este museo me pareció en fin, me pareció esas cosas que digo cómo no se me había ocurrido a mí me pareció que era una necesidad cómo la Argentina no iba a tener un museo dedicado a las Malvinas como epicentro de Atlántico Sur y ahí es donde hago extensiva mi felicitación no solamente al gesto sino también al proyecto y a la gestión es decir, de algún modo trato de entrar en materia porque para no desviarme mucho con hacer un poco el elogio del museo me dedicaría mucho tiempo y ustedes están para otra cosa y seguramente lo podrían hacer algunos mucho mejor pero sí en ese marco cuando digo que lo celebro y que de algún modo felicito a la gente del museo por esa decisión y por ese enfoque me gusta mucho esta idea de presentar el museo como representación no de una isla, no de un punto, no de un momento no de una guerra sino de una experiencia esta idea de que el museo puede sintetizar, representar exhibir y compartir las experiencias de Atlántico Sur me parece algo fantástico y fue desde ese lugar que cuando Federico me invitó se me ocurrió que esta presentación de algún modo de lo que ocurrió con el Beagle podía tener sentido yo no, no a ver, solo una brevísima digresión personal digamos que también me pasó cuando Federico me dijo eso es decir, yo en el Atlántico Sur tuve muchas de las experiencias más lindas, más intensas a veces más duras y casi siempre más seleccionadoras de mi vida no les voy a hablar de ninguna de ellas así que no se asusten pero quiero decir la idea de que Federico tomara un título si se quiere que para mí es tan significativo como las experiencias de Atlántico Sur bueno, nada me dio mucha alegría y me dio mucho orgullo haber sido invitado a participar y ahora sí desde ese punto de vista es que yo quiero hacerles algunos comentarios más que un relato sobre la saga del Beagle digo, para mí incluso la elección del título no me quiero dispersar tampoco con temas de otra parte pero alguno de ustedes sabrá que las sagas son las viejas historias digamos mitad históricas mitad literarias de las navegaciones de los vikingos con las cuales los vikingos al mismo tiempo que registraban su historia de algún modo construían el imaginario común bueno, de un pueblo que a través que a través del mar y de la navegación hizo una dispersión en fin, en su momento octavo, noveno acá hay un montón de historiadores tengo miedo de meter la pata para el noveno, décimo, décimo primero digamos los vikingos que eran un grupo de aldeanos de unas costas inóspitas en el norte de Europa navegando de algún modo extendieron su pueblo y conquistaron tierras en buena parte de Europa en el norte de África bueno, claro, en América y eso es lo que cuentan las cosas cuando yo pienso en los dos viajes del Beagle un barquito un barquito muy modesto pero seguramente muy modestos también eran los barcos de los vikingos tengo la impresión de que también es una saga porque es como una historia de navegantes finalmente gente que se pide un barco y sale al mar a hacer algunas cosas y que con eso construye en buena parte con la verdad y seguramente un poco también con literatura pero que de algún modo construye un mundo que a su vez reconstruye el mundo en que vive esa es para mí la saga del Beagle y esa es para mí también de algún modo porque yo me atrevo a decir con bastante entusiasmo con bastante seguridad que la saga del Beagle abarca dos viajes y diez años y que son dos viajes y diez años que cambiaron nuestra visión del Atlántico Sur nuestra historia particular como argentinos y en lo que a mí me toca como patagónicos también y de algún modo la visión del mundo algunos hechos primero para que para que todos compartamos por lo menos la base el Beagle era un bergantín un bergantín bergantín mediano digamos y no demasiado rutilante que fue unido a una primera expedición que se hizo en el año 1826 al mando del capitán Philip Parker King el objetivo de la expedición era el levantamiento como se decía en esa época hoy diríamos reconocimiento el levantamiento de las costas y aguas interiores y semi interiores del extremo sur de Amplio la nave capitana que comandaba el capitán Parker King era la Adventure y tenía un segundo barco este es un tema yo alguna vez me divirtió un poco un tema bastante interesante la cantidad de barcos que hacen la expedición óptima un tema que entre los viajes de Colón o incluso algunos antes a África y principios del siglo XX se discutió muchísimo porque un barco es poco dos barcos todavía es poco y se pasan la mitad del tiempo buscándose pero tres barcos es mucho porque alguien pierde mejor cuatro pero cuatro complica las comunicaciones en fin es un tema bastante incluso cuando uno lee el curso de expediciones y pasó en el Beagle en la segunda expedición dije que iba a ser ordenado y no lo sé en la segunda expedición ellos se agenciaron de más barcos porque con uno solo en fin volviendo a lo que estaba diciendo esa primera expedición hecha con el objetivo de reconocer las cosas de América Latina empezó en 1826 es una época bastante particular de la historia de Europa ese periodo el periodo que se inicia en 1815 con la batalla de Waterloo yo creo de vuelta Federico me podrá ayudar tengo la impresión de que es el periodo en líneas generales de paz mundial más largo que hubo los últimos tres o cuatro mil creo en todo caso cuando terminó cuando terminaron las guerras napoleónicas bueno había por un lado naturalmente un cambio muy grande en el orden internacional había una potencia que había emergido con muchísimo poder que era Gran Bretaña y había una maquinaria poderosísima que se había desarrollado durante los 70 u 80 años anteriores a partir de 1740 pero que había tenido sobre todo un inmenso desarrollo durante las guerras napoleónicas que era la armada británica la armada real británica en fin como cualquier fuerza de esa envergadura además de ser un poderoso aparato que el gobierno británico quería utilizar también tenía naturalmente intereses y preocupaciones propios y suficiente poder como para hacerlo hubo algunas expediciones ruinosas en el siglo XVIII 1740 1750 hubo un par de expediciones al Atlántico Sur que tuvieron fines ruinosos naufragios pérdidas de barcos pérdidas de tripulaciones y cosas del tipo por el desconocimiento de una costa compleja y de algún modo la digamos en combinación la armada y el gobierno británico resolvieron que era un tema que tenía que resolver finalmente es curioso pero hay tres grandes momentos de la historia de la humanidad en los cuales la Patagonia y el Atlántico Sur son el último que está hace 30 o 40 mil años cuando empezó la gran dispersión de los seres humanos por el mundo el último lugar al que llegaron salvo alguna isla muy perdida pero en líneas generales el último lugar al que llegaron fue el Atlántico Sur bueno cuando empezaron los viajes de exploración en el siglo final del siglo XIV principios del siglo XV también el último lugar fue el Atlántico Sur y en el siglo XIX cuando empezó este periodo de expansión colonial en muchos lugares precolonial diría en nuestra región del mundo otra vez fuera Atlántico Sur el último lugar en 1826 cuando empieza este viaje en todo el resto de América en África en Asia de algún modo las potencias coloniales tenían no solo una presencia sino para concentrarnos en un conocimiento un conocimiento geográfico muchísimo más avanzado y uno ve un mapa de África o un mapa del sudeste asiático que tiene una geografía compleja de principios del siglo XIX es bastante parecido a los mapas mientras que si uno ve un mapa de América del Sur de 1790 bueno son hasta tiernos porque tienen una línea y después están blancos un rato largo después están por acá y después son unas cositas por ahí hay arena que los barcos no se acerquen y no mucho más que eso y eso es lo que esa expedición quería modificar vale decir que el Atlántico Sur no era como nunca lo es nada no era un espacio vacío y completamente desconocido en realidad cuando me invitaron a dar esta charla la primera propuesta que me hizo Federico Grassi que lamentablemente no está fue que hablar sobre la historia de la casa de ballenas que ojalá me inviten algún día a hacerlo porque es un tema fascinante que estoy seguro que a muchos les va a interesar no es que lo digo solo porque a mí me gusta hablar de esto el punto es que el Atlántico Sur tenía una larga historia tanto de visitas por parte de cazadores de ballenas como sobre todo de cazadores de focas las focas se habían cazado históricamente desde el siglo XVI más o menos en el interior norte en Groenlandia pero muy rápidamente bueno las focas como los lobos marinos son animales coloniales animales que mueven poco animales que son muy predisposibles en el cual se instalan con lo cual muy fácil es de matar en enormes esto había ocurrido en el interior norte y hacia más o menos principios del siglo XVIII empezó a haber una marea bastante constante de expediciones sobre todo francesas que iban a buscar lobos marinos focas y lobos marinos a la Tantina esto hacia finales del siglo XVIII tuvo una importancia especial porque las ciudades empezaron a a iluminar y la iluminación el alumbrado digamos el alumbrado privado de alta calidad se hacía con aceite de ballena pero el alumbrado público más barato se aplicaba grandes superficies y se hacía con aceite de ballena los últimos viajes si se quieren más o menos importantes previos a este que estoy contando en donde participó el Beagle bueno hay uno muy fascinante hay un libro muy divertido muy interesante que a todos les recomiendo que es el viaje al mar del sur de James Weddle donde él habla de él era un foquero profesional él habla de de la importancia económica que tenía el hecho de que si como uno se hacía rico cuando encontraba una isla llena de focas o de lobos marinos pero también habla con mucha honestidad y con mucha claridad y sin ninguna intención ambientalista él habla de lo rápido que van desapareciendo y que él encuentra una isla y va al año siguiente y ya no hay una foca entonces le hablan de otra isla y cuando él llega tres meses después no hay ni una foca como una cosa bastante bastante desesperante pero finalmente esencialmente eran los únicos visitantes regulares de Atlántico Sur hasta que el almirantazgo y vuelvo por fin a lo que dejé hace un rato decide armar esta expedición la expedición pasa bueno dos años y medio pasa en digamos en las aguas australes entre el archipiélago Fino y las islas del sur de Chile hace un trabajo bueno que en aquel momento pareció muy completo después se discutió ellos llevan esto es un poco una prefiguración del viaje de Darwin llevan un un coleccionista botánico esto es bastante no digo bastante interesante pero es un dato a tener en cuenta cien años antes en mil ochenta años antes en mil setecientos cincuenta en mil setecientos sesenta las expediciones en serio digamos llevaban naturalistas importantes llevaban naturalistas de los más brillantes que hubiera en Europa en esa época todo este tema de la guerra y del predominio de criterios si se quiere más operativos y más políticos de la armada británica habían dejado de lado esa costumbre y esta expedición que es una expedición científica finalmente es una expedición geográfica de investigación lleva a un a un técnico digamos cuya misión es coleccionar plantas y embalsamar algunos animales como para llevar algo que poder mostrar a la vuelta pero nada demasiado el grueso del trabajo que se hace es un trabajo cartográfico topográfico no voy a demorarme en explicar lo que es pero terminan con unos mapas bastante elaborados esto es un dato recién una persona que está ahí sentada me mostraba unos mapas más o menos de aquella zona este es un tema interesante para ver y en el museo yo creo que un poco se puede ver es muy concreto es muy preciso como un mapa de 1800 tiene todos los errores que decía antes y los mapas que empiezan a hacerse después del viaje del Adventure y el Beagle son como los nuestros realmente son como los nuestros uno podría salir de excursión por Tierra del Fuego por las Islas del Sur de Chile con los mapas que deja ahora en este viaje y vuelvo con esto a lo de la experiencia hago esta historia un poco en realidad un poco porque no puedo evitarlo pero un poco también con intención con un cierto desorden porque como decía antes yo lo que quisiera transmitir es un poco de la experiencia en el sentido de que cuanto más en términos generales uno vea la época el proceso la fecha el orden lo que duró y demás me parece que tiene una chance más grande de meterse un poco más en que no es algo solamente que pasó en 1826 también es algo que le pasó a personas iguales a nosotros con objetivos parecidos a los nuestros con intereses en fin con la alegría de estar en una expedición que iba a ser importante seguramente con la tristeza de estar lejos de mi casa siempre tengo la idea de cuando uno piensa en estas expediciones no tiene que verlas exactamente como un viaje es más justo verlas de algún modo como si fuera una misión una misión casi como una misión diplomática es decir no es que se pasaban cuatro años viajando cinco años viajando es gente que se va a un lugar en donde llevan llevan dinero llevan bibliotecas tienen contactos salen tierra alquilan casas compran un parque uno debería verlo más como una misión diplomática numerosa en este caso diplomática más o menos porque esto hace a la cuestión en un momento en que la Argentina no era un país demasiado ordenado y consolidado y Chile en el sur también en fin como sea digo esto estaba hablando de esto de la dimensión humana de esta experiencia porque una parte de la expedición implica un reconocimiento de las islas del sur de Chile del archipiélago de Chonos hasta la zona de Chile y ahí Parker King destaca a su segunda Pringle Stokes el comandante del Beagle el Beagle tuvo en ese sentido un destino bastante trágico bueno Pringle Stokes pasa un tiempo largo en la zona de Chiloé hace un trabajo extraordinario cuando uno lee las notas de Pringle Stokes no sé Federico si coincidirás conmigo pero son fascinantes son clarísimas se ve que no es el jefe que tiene muchas orientaciones no se toma ninguna libertad literaria pero de algún modo al principio se hace un poco aburrido después de leer siete u ocho páginas se empieza a sumergirse en el mundo y casi casi se siente que está viendo a través de los ojos de este hombre que realmente es muy preciso en su mirada de los lugares pero lo pasa muy mal en ese viaje nadie sabe si en fin nadie sabe se ha discutido mucho si fue el exceso de responsabilidad si fue la soledad si sencillamente era una persona tiene problemas emocionales o psicológicos el punto es que está cada vez más deprimido más aislado en sí mismo con menos diálogo de la comunicación pasa días de su cabina y finalmente se suicida el suicidio es muy muy triste él se pega un tiro el tiro no lo mata pasa unos cuantos días agonizando pero finalmente muere con lo cual naturalmente devuelto un poco no los invito porque no es una experiencia grata pero digo los invito a imaginar eso como una experiencia y no como una página de la historia que no leen un manual y piense todo hay 40 personas en un barco que conviven en un lugar muy chiquito que toda la vida de cada uno depende de nosotros y uno se suicida y seguramente no sé si alguno vio la película Capitán de Mar y de Guerra pero digo habrá visto como es eso que por lo menos entre un grupo chico entre especiales seguramente comían juntos todos los días los chistes las canciones los cuentos es algo bastante dramático y seguramente la ruptura de un orden que con sus dificultades le había construido la vida a esta gente durante varios años el punto es que Parker King entiendo yo que con un criterio muy razonable decide darles un descanso a sus hombres y se los lleva a Río de Janeiro cosa que todavía hoy mucha gente frente a una situación de crisis pensaría que no es una mala de ellos ellos se instalan en Río en donde la armada británica tenía algo así como una estación permanente Parker King bueno naturalmente presenta la historia y le dice al almirante al contraalmirante que está a cargo de esa estación que él quiere que el segundo digamos de Pringle Stokes el segundo del hombre que se suicidó trajo con mucho con muy buena disposición y con mucho éxito el barco hasta Brasil y que por lo tanto él quiere que le den pero el contraalmirante le dice que no el contraalmirante le dice que tiene entre sus ayudantes de campo a un joven muy brillante y que quiere darle una prueba de que comande y bueno es un contraalmirante con lo cual ese criterio se impone y este segundo comandante del Beagle es el capitán Fitt tampoco quiero aburrirlos con la nota biografía pero el capitán Fittrow es un personaje muy fascinante muy injustamente tratado por la literatura porque de algún modo para simplificar el relato la mayor parte de las historias lo han puesto como una especie de figura antítica de Targo que Targo es inteligente el abierto el cruz el buen observador y Fittrow se lo termina convirtiendo en una especie de maniático creacionista que lo único que hace es leer la Biblia y pelearse con Dargo cosa que es injusta y según todo lo que uno puede leer falsa Fittrow era además de un marino talentosísimo realmente más allá de que el contraalmirante le tenía la simpatía que mucha gente le tenía a sus asistentes demuestra en todo el viaje los dos viajes demuestra que es un marino muy competente es un gran escritor cosa que me permito señalar porque si alguno tiene oportunidad de leer cualquiera de los dos libros de los viajes del Biblia el primero el del viaje de Parker King en realidad lo escribió Fitzroy que en los dos se nota realmente una mano literaria de muchas veces era un investigador un científico muy muy eficaz e incluso en su intercambio de sus intercambios con Darwin en realidad él hace muestra un interés muy grande en el trabajo de Darwin y le da todas las facilidades para que haga ese trabajo y la verdad que expresa muchas veces ideas muy interesantes es verdad que de grande tuvo una especie de le despertó una especie de resentimiento frente a las teorías de Darwin si se quiere para buscar datos tristes y coloridos también se suicidó los tres comandantes que tuvo el Biblia en su curso de navegaciones bueno el hecho es que después de esta especie de refresco en Brasil y con el nuevo comandante el adventure y el Biblia inician su segundo viaje a Tierra del Fuego completan el levantamiento que había iniciado que había iniciado Parker King pero Fitzroy que desde el principio muestra mucha autonomía Fitzroy era un hombre de una familia muy aristocrática era un hombre rico y seguramente muy seguro de ese y él enseguida muestra mucha autonomía respecto de las órdenes de su comandante y entre las decisiones que toma en un episodio bastante confuso que se ha contado de muchas maneras él secuestra a cuatro hijos los acusa de haberle robado a otros acusa de haberle robado un barco toma unos de rehenes cambia un rehen por otro dice que no le dan el barco claramente tiene la decisión de llevárselos y así lo hace la verdad que todavía notaba a un lado pero dejé por ahí mi mochila no recuerdo los nombres indios de ellos bueno todos los conocemos como Jimmy Baton York Minster Fejia Basket y Boatme a mí siempre me gusta no sé si puedo bueno no lo voy a hacer ahora me gusta mencionar sus nombres indios porque son sus nombres el punto es que los lleva ellos tienen una reacción un poco confusa seguramente no tienen la menor capacidad indios no tienen la menor capacidad de imaginar lo lejos que van a ir es decir cuando dicen que los van a llevar a otro lugar seguramente muchos no entendieron y si entendieron se habrán imaginado a la escala del mundo que conocían pero la realidad es que terminan participando de un viaje bueno mucho más largo porque el barco volvió ahora y así termina el primer viaje del mundo prácticamente recién llegado a Inglaterra yo decía eso que parece uno de esos marineros que añoran cuando están en el mar añoran volver a casa pero apenas llegan a casa quieren volver a salir porque la verdad que apenas llega a Inglaterra Fitzroy empieza a pensar en su segundo viaje los motivos son confusos y son variados él por un lado dice que el trabajo de Parker King es insuficiente que él lo quiere terminar por otro lado él se siente bastante culpable de haber dejado a esos indios de haberlos llevado a Inglaterra él siente que los tiene que repatriar y los quiere llevar y por otro lado todavía esto es curioso porque ya es decir el mariaje termina en 1830 ya es 1831 pero él todavía considera que no hay suficiente es decir que son pocos los capitanes que han dado la vuelta al mundo navegando y que todavía hay gloria en él entonces esencialmente él tiene esos tres objetivos aceptar la investigación de volver a los indios y dar la vuelta bueno hace varios intentos primero consigue un barco después se saca en este barco después fleta un barco privado finalmente hace una serie de operaciones políticas en Mirantago y consigue que le den de nuevo el mando del Beagle para bueno y él reúne un poco todos los antecedentes y experiencias va a ir directamente a Tierra del Fuego porque lo primero que tiene que hacer dice él es repatriar a los indios es un hombre muy peligroso él quiere instalar una misión una misión cristiana apoyándose a los indios a los cuales él considera que ya convenció de las ventajas de los indios pero además un poco llevado por en fin esto no se sabe los motivos individuales de las personas nunca se pero siempre se ha dicho que un poco llevado por el suicidio de Pringle Stokes él decide que tiene que ir acompañado de una persona que lo ayude como a entretenerse y olvidarse de las situaciones del mando y a ver que empieza a buscar entre sus relaciones algún naturalista que sea en fin un caballero una persona bien educada un caballero bueno da algunas vueltas invita a varios profesores de Cambridge por una cosa o por otra ninguno ninguno se decide a ir al viaje y le recomiendan a un naturalista en fin más o menos naturalista recién egresados que es Darwin yo no quiero extenderme mucho me gustaría contarles un poco sobre Darwin pero no quiero extenderme mucho así que lo hago bien bien cortito Darwin era efectivamente un hombre de buena familia el padre era un médico un médico bastante importante y próspero un personaje muy 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 sacado de una novela victoriana la verdad que para mí cuando leí a Darwin me parece estar leyendo algún libro de aquella época y el padre quería que Darwin fuera medio lo inscribe en la universidad de Edimburgo Edimburgo bueno eso es parte de este fenómeno es un momento bastante particular en Inglaterra donde después de las guerras napoleónicas en ese periodo de prosperidad tan grande hay un corrimiento un corrimiento político que si uno utilizara categorías de hoy es de algún modo un corrimiento hacia la izquierda es decir después de el predominio del gobierno conservador que llegó el eje de la guerra contra Napoleón hay un movimiento hacia posiciones más liberales esto ocurre en lo social esto ocurre en lo económico es cuando aparece un poco se empieza a prefigurar esta Inglaterra victoriana que alguno ha definido país de tenderos no me acuerdo cuál es la tradición que dicen pero digamos Inglaterra está en un momento de digo esto porque Darwin a uno le sorprendería va a estudiar medicina a Escoci no a ninguna universidad importante de Inglaterra porque en definitiva como ocurre siempre los cambios se van a pasar en un lugar menos central que en Oxford después de dos años bueno inmediatamente Darwin descubre inmediatamente que no soporta la sangre o sea que lo de medicina no va a funcionar pasa dos años dando vueltas en la facultad tiene ya desde el principio un interés por las ciencias naturales y después de dos años de tumbos en la carrera de medicina el padre como que construye un plan B que es hacerlo estudiar en Cambridge digamos lo que hoy sería un bachillerato de arte digamos o algo así y que después con eso haga los estudios dignos que le permitan ser un clérigo ni el padre ni Darwin eran muy religiosos pero en Inglaterra de esa época eso no parecía ser un obstáculo muy grande para hacer la carrera de clérigo de hecho la mayor parte de los naturalistas ingleses de esa época eran clérigos con lo cual Darwin considera que es un buen plan porque le va a permitir hacer lo que él pero se toma la facultad bastante en serio hace estudios religiosos bastante serios y descubre que tampoco quiere ser es decir que ya no puede ser clérigo solamente para ser no puede ser pastor solo para ser naturalista con lo cual tampoco quiere ser pastor y esto lo pone en una crisis y por eso bueno es bastante afortunado en este momento él tiene 22 años 23 años acaba de recibirse no tiene trabajo no quiere seguir estudiando para hacerse pastor está un poco dando vueltas buscando que hacer varios de sus profesores rechazan la invitación de Fitzroy y lo lo recomiendan él bueno naturalmente entusiasmado y se lo abandona él tenía un plan bastante vago de hacer un viaje a las Islas Canarias lo abandona inmediatamente y se embarca en este segundo viaje el segundo viaje del Beagle estaba previsto para para extenderse por dos años dos años en los cuales debía dar la vuelta bueno apenas el viaje empieza se hace bastante claro que los planes de Fitzroy son mucho más meticulosos que cualquiera que pueda permitir ese tiempo es decir bueno salen de la terra van a Brasil van a Uruguay ya cuando cuando entran en la Patagonia el viaje entra en una especie de cuando leí eso empecé a pensar en lo de la saga porque está muy claro que de algún modo cortan los vínculos con el plano y empiezan a armarse una vida que de algún modo va siendo determinada por lo que ocurre en cada mundo Darwin muy rápidamente esto uno piensa y esto creo que ilustra un poco lo que decía antes acerca de verlo como un viaje o no tanto como un viaje Darwin pasa yo creo que el 60% del tiempo que ocurre el viaje no pasa fuera del barco no pasa en tierra es decir para Darwin es un medio de suporte si uno lee el viaje contado por Darwin son dos viajes completamente distintos Darwin lo que quiere es recorrer todo lo que pueda en tierra bueno hay un montón de episodios creo que coloridos y conocidos en Bahía Blanca en Uruguay el compra unos fósiles que después resultan ser bueno uno de los ejes a partir de los cuales nace la teoría de la evolución en tiempos de Darwin se creía que el universo tenía según quien lo dijera entre 4.000 y 8.000 años y estaba muy en discusión empezaba a discutirse si las especies podían cambiar unas en otras o no pero a medida que empiezan a aparecer cada vez más restos de especies que se han existido uno dice bueno ojalá que puedan cambiar en otras no cambien unas se extinguen un día no va a quedar una con lo cual había una especie de argumento casi de sentido común que de algún modo se oponía a la idea bíblica de que los animales fueron todos creados en un momento tal y como son tal y como serán para ese de todos modos para esto falta porque Darwin digo no no es decir Darwin no tenía ninguna idea particularmente revolucionaria o evolucionista cuando empezó él era un naturalista clásico de su época su principal objetivo era coleccionar 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 y coleccionar pero bueno en su afán de coleccionar así como en Inglaterra a lo mejor las colecciones tenían cosas más o menos conocidas él cuando empieza a andar por lugares donde todo es tan distinto y empieza a buscar empieza a encontrar elementos por eso yo hacía mención a estos fósiles elementos que lo hacen que lo hacen dudar de las visiones clásicas que él tenía él era cuando empieza el viaje era más geólogo que biólogo en realidad y participaba de un debate de aquella época digamos donde se discutía si el relieve y la forma de los continentes había sido un proceso creado por secuencias de cataclifos por ejemplo casi un silubio digamos pero después se imaginaba que había puesto a ver otros igualmente espectaculares en los 60 años fuera un proceso que ocurría de forma lenta él adscribía esta teoría pero visto en Inglaterra esto no era particularmente complicado yo en América él empieza a estudiar otros paisajes se empieza a decir bueno esto puede haber ocurrido de a poco pero no en 4.000 años no en 40 no en 400 y ahí Andel empieza a poner en duda todas las ideas de esta todas las ideas digamos de esa bueno la segunda historia que creo que es también conocida y colorida es su visita a Rosas es bastante la imagen que él da de Rosas es como muy fascinante él describe Rosas estaba en esa época de nuevo te pido Federico si me equivoco que me ayudes entiendo que eso es justo entre sus dos gobernaciones porque ellos llegan ahí en 1833 o 1834 cuando Rosas estaba entre su primera gobernación y funda la larga digamos armando el ejército para extender la frontera del desierto bueno Darwin describe con bastante humor y de un modo con alguna no sé cuál sería la expresión con un cierto no sé si desde digamos con una visión muy europea en todo caso describe el ejército de Rosas y las costumbres de Rosas y una de las cosas en las que insiste que es muy impactante porque lo escribe Sarmiento 50 años después es que Rosas no se ríe nunca tiene un bufón que hace chistes pero que Rosas no se ríe nada lo digo como un dato de color no tengo mucha conclusión de eso y para un poco vincular esto con bueno después del largo recortido por la Patagonia ellos empiezan el viaje a tanto obviamente dicho y para de algo un poco también no es que quiero llevarlo a eso pero si no puedo dejar de mencionarlo digamos ellos están en Malvinas dos veces la primera es en 1833 inmediatamente después de la ocupación británica de hecho hay bastantes elementos que dan a entender que Fitzroy estaba al tanto de ese proyecto de ocupación que de algún modo lo apoyaba y lo comentaba en el libro de Fitzroy insisto cuya lectura recomiendo hay un capítulo fascinante realmente muy muy interesante que yo creo que todos los que trabajan en este tema deberían tener muy a la mano en el cual él presenta la posición ingresa de esa época porque si el libro este fue escrito naturalmente a la vuelta de la gente claro esto se concluyó y él dedica un capítulo cuando llegan a las Malvinas y él escribe las Malvinas dedica un capítulo a explicar la posición británica es decir cuáles son los elementos que se define la posición de esa época naturalmente porque las Malvinas le pertenecen a gran bueno esto me limito a mencionarlo porque yo me imagino que empezar a hablar ahora sería otra hora y un desvío total pero realmente me permito recomendárselos si puedo hacer una publicidad como ese libro bueno ese libro está recién ahora traducido en una colección que yo dirijo en Eudeba o sea que muy pronto lo van a poder comprar en cualquier parte pero hay un librito que no sé si lo tiene acá en la biblioteca y se puede encontrar hay un librito que yo preparé hace mucho tiempo donde ese capítulo me parece interesante que lo traduce o sea que hay una traducción dando vueltas porque el libro de Fitzroy no se había publicado no se publicó nunca la primera versión es la que va a ser bueno él cuenta con mucho detalle la ocupación y de algún modo uno ve que tampoco conozco con mucho detalle las jerarquías internas pero uno tiene la impresión de que él es superior a como se llama el comandante de la Clio Honslow él da la sensación de que tiene como un cierto un cierto señorío Honslow bueno el segundo viaje es en 1834 después de de fin del levantamiento de Rivero y ahí de vuelta él de algún modo toma un papel bastante bastante digamos como activo y político en esa primera fase de la clima bueno en medio de eso para completar un poco esta parte anecdótica él hace su experimento de de iniciar la la misión evangélica él lleva a los indios a una isla les deja un montón de elementos para que salen deja un deja un pastor con ellos empieza a programar todo para en fin para empezar de a poco a evangelizar a los aborígenes confiando en que con la ayuda de los tres indios que habían ido de vuelta bueno había muerto había muerto que iba a poder armar esa misión evangelizadora y el proyecto fracasa muy rápidamente bueno y él si bien expresa alguna decepción la verdad es que lo abandona y y deja ese que no lo abandona es Jamie Baton ¿no? tantas veces retratado en la literatura en obras de teatro y demás que evidentemente se acordó bueno se acordó por mucho tiempo de su vínculo con los ingleses y tiene dos apariciones posteriores en la historia una liderando una matanza de un grupo evangelizador y la otra que es bastante impactante en el último intento exitoso que era el intento de evangelización de los aborígenes frutinos hecho por pastores de la iglesia anglicana en lugar de ir a tierra del fuego como había hecho tradicionalmente en 1870 los pastores se instalan en las malvinas y se lo llevan a Jamie Baton que hablaba un poco de inglés para que les enseñe a hablar ya es un poco yo siempre digo que es curioso como hemos hablado varias veces los dos elementos que han moldeado con más fuerza el paisaje contemporáneo de tierra del fuego y la patagonia austral vinieron de malvinas son los europeos y las ovejas digo esto es un poco una digresión para contarlo de el viaje de esa parte del viaje bueno una vez que finalmente ahí sí terminan el levantamiento de de las costas de tierra del fuego del arquipiélago de Chiloé en el sur de Chile y después digamos el resto del viaje que está lleno de cosas muy interesantes entre ellas los estudios de Darwin en las Galápagos pero esencialmente el resto del viaje es mucho más genial y es algo así como el regreso a Inglaterra por el camino largo naturalmente y complicado bueno y con esto digo un poco para tratar de cerrar y dejar si es posible un poco de espacio para quien quiera hacer algún comentario algún interés yo decía al principio lo dije arriba cuando me invitaron amablemente a presentarme lo dije cuando empecé que yo decía que es esos 10 años en 1826 cambiaron es decir decía primero que constituyen una gran experiencia del Atlántico Sur seguramente eso lo transmití bastante mal por el apuro pero en todo caso lo que quise decir y me gustaría que apareciera aunque sea de estos datos sueltos que yo dije imaginen la cantidad de cosas que ocurrieron esos 10 años yo a lo mejor me concentré en lo que le pasó a Pringle Stokes a Parker King a Fitzroy y a Darwin pero naturalmente había otros otras 200 personas junto con ellos a las cuales les habrán pasado cosas menos reflejadas en la historia pero igualmente importantes en segundo lugar hasta entonces como decía antes todo el conocimiento que había de esa zona era un conocimiento hecho a partir de los datos de viajeros al paso digamos que veían es decir ustedes saben yo ahí veo en el municipio del museo ahí donde está esa especie de introducción al museo están como los datos acerca de los posibles momentos del descubrimiento de Malvinas bueno como habrán visto ahí hay un poco de dudas y varias hipótesis la más sólida en todo caso o por lo menos para mí aquella que yo de lo que yo conozco la que considero más sólida es que el primero que de verdad vio a las Malvinas fue ese Valdeberto un navegante holandés que las vio de lejos cuando se ven a Holanda digo esto no por discutir la historia de las Malvinas sino como referencia de cómo se hacían esos mapas o esos estudios o esos conocimientos los viajes del Beagle son la primera vez que alguien pasa 10 años en el juego 10 años en Patagonia Austral 10 años en el sur de Chile específicamente dedicados al mundo en principio como decía en el viaje de Parker King de las costas de la geografía de los fondeaderos pero ya en el segundo viaje con el interés de Fitzroy en los aborígenes y en la antropología y con la presencia de Darwin en muchísimas otras como también dije al paso si uno ve los mapas que dejan ellos son mapas como los actuales y la verdad que si uno lee las notas de campo de Darwin no son como las actuales son mejores o sea yo creo que hoy uno anda por tierra del fuego es lo que yo más conozco al menos que ando con amigos naturalistas especialistas en pájaros y ninguno es tan preciso y tan profundo y tan amplio en la información que se une y que maneja como y en tercer lugar diría yo cuarto no estoy muy seguro porque de algún modo ese interés tan 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 bueno evidentemente llaman es decir en 1826 cuando empieza este viaje Argentina había hecho una toma de posesión un poco puntual de las Malvinas cuando había ido a Jewitt en el viaje de Jewitt hay el libro de Wedel que mencioné antes es gracioso porque Wedel estaba en las Malvinas cuando llega a Jewitt así que lo cuenta como una nota periodista un señor con una bandera blanca que representa a los patriotas a los argentinos y que dijo que tomaba posesión está él con otros 20 o 30 capitanes de barcos europeos cazando focas en Malvinas y lo consideran un dato curioso pero uno uno lo toma muy en serio ¿cierto? bueno en 1826 la verdad es que no había pasado mucho más en 1836 cuando el Beagle llega a Inglaterra después del segundo viaje bueno no solo que había pasado mucho más sino que el Beagle había participado con el presidente por lo menos de dos momentos particulares de la historia de Malvinas había llamado la atención del gobierno no era gobierno en ese momento pero había llamado la atención de Rosas sobre el interés del Atlántico Sur había llamado la atención del gobierno chileno sobre el interés de las islas chilenas y de algún modo cabe la expresión había incorporado definitivamente ese espacio en términos geográficos y si se quiere políticos al mapa medio a partir de la llegada del Beagle a Inglaterra de algún modo con esto un poco voy a tratar de terminar porque además no hay que entender mucho más que esto de algún modo es como que esas historias se empiezan a separar está claro hoy oía cuando hablaba el día y hablaba de las distancias finas de algún modo en ese momento cuando esa brecha se permite la expresión empieza a generar muy poco después de la ocupación bueno pasa a Ross un otro que había estado en la Antártida y empieza a hacer unos estudios y propone el traslado de la capital de Puerto Soledad o Puerto Luisa a donde está hoy en la Argentina y Chile también de algún modo lentamente pero empiezan como de algún modo bueno todavía hay una serie de conflictos pendientes pero empieza a establecer el dominio por menos el interés de los gobiernos de Buenos Aires y de Santiago Valparaíso según el momento en las regiones australes y al mismo tiempo a partir de a partir digamos de los reconocimientos que deja el Beagle de algún modo en Inglaterra y después de Inglaterra en Europa empieza a conocerse bastante en detalle todas las características y dejan de ser dejan de ser visto como un espacio misterioso y mágico en el cual o todo es bueno o todo es malo o sea como la de la navegante y empieza a haber un conocimiento que bueno que es digamos que se puede usar en términos para expediciones especiales para los primeros proyectos que van avanzando lentamente para los primeros proyectos de ocupación de tierras para la instalación de colonias muy poco después se produce bueno muy poco después 30 años digamos empieza a los pocos años el movimiento que va a ternar con la instalación de la colonia en Galesa en Puerto Madryn y a partir de eso de algún modo de la población europea y blanca en la Patagonia y bueno y si no lo pude demostrar hasta ahora no tiene sentido que lo haga en un epílogo pero de algún modo yo tengo la impresión de que todo este conjunto de elementos justifican esa impresión en 1826 todavía era ese espacio blanco de esa margen de Dios incógnita que en 1876 el Atlántico Sur las silas de la Patagonia Austral empezaban de algún modo a parecerse a la que nosotros conocemos y a construir con eso estoy nada más así que no sé si alguno tiene preguntas comentarios o críticas solo si son suaves esta invitada ouch me aprovecho de lo que dijiste al final primero agradezco nuevamente ¿qué implicaría para la Argentina tal vez es mesurada la pregunta pero ¿qué implicaría para la Argentina pensarse en ese contexto de experiencia atlántica a partir de lo que significó por ejemplo un viaje como ese y la apertura de los espacios? bueno eso a lo mejor es desmesurada yo no lo sé es un tema que yo pienso muchísimo y tengo muchas más preguntas que respuestas pero me gusta mucho la idea porque efectivamente de algún modo ese viaje presentó el Atlántico Sur no solo a la Argentina sino al mundo pero si uno lo concentrará en la Argentina yo tengo la impresión digo para mí hay algo muy fascinante digo ahora sí me ha gustado yo dije no quería material ahora quiere tener un plan porque para mí algo muy fascinante cuando todos sabemos porque eso está por todos lados dos terceras bueno el 70% de la superficie de nuestro planeta es marina ¿cierto? lo que a veces tenemos un poco menos en cuenta también lo sabemos si uno lo piensa pero tenemos menos en cuenta que en realidad eso es esencialmente cierto porque el hemisferio sur es un hemisferio marino es decir uno siempre tiene la inmensidad del Pacífico hasta que mira un mapa y se da cuenta las latitudes de Argentina lo que es el Atlántico entonces el hemisferio norte y las aguas de altas latitudes del norte están como rodeadas de tierra están rodeadas de países como quizás me adelanto vuestra respuesta pero de un modo países que han hecho países entre comillas muy continental países que han hecho un uso extensivo y profundo de sus recursos terrestres durante muchísimos China Canadá Alaska en fin Escandinavia mientras que el hemisferio sur es todo lo contrario el hemisferio sur digo los países ribereños del Atlántico Sur del océano del Atlántico Sur somos dos digo los países ribereños del mar austral del mar peri-antar somos cinco Chile Argentina Sudáfrica Australia y Nueva Zedera todos países que tienen una historia si se quiere mucho menos extensiva o mucho menos o mucho más corta como mínimo del uso profundo de sus recursos naturales y de recursos terrestres la Antártida bueno la Antártida hace menos de dos siglos siempre fue percibida con un territorio muy alejado y pasó muy poco tiempo hasta que salvo lo que yo comenté al principio pasó muy poco tiempo para que primero por imposibilidad de su economía después por de su política como un área destinada a la yo tengo la impresión para no yo tengo la impresión de que la Argentina tiene muy pendiente asumir ese papel asumir el papel de ser uno de los dos países ribereños del Atlántico Sur uno de los cinco países ribereños del océano periantártico y de algún modo uno de los países que debería tener una política ambiciosa y de largo aliento sobre su territorio marítimo pero no una política copiada yo celebro que la Argentina en los diez quince años por ahí diez ha tenido una serie de iniciativas hacia 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 el mar muy muy intensos pero tienen un problema primero lo celebro para no parecer lo justo es justo siempre un pescado es mejor que medio pescado medio pescado es mejor las ha hecho y eso es bueno ahora siempre parece que están como calcadas como si fuera tierra pero mar es decir ya la idea ese proyecto fascinante no en su tierra pero en su formulación que es Pampa Azul porque el mar no es Pampa ni es azul y en tanto lo veamos como que lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho en la Pampa me parece que nos vamos después ahora hay una oportunidad que también es muy interesante que es la creación de áreas protegidas pero también son una especie de parques nacionales mojados yo creo que está muy bien que es un principio pero que la Argentina debería de verdad verse como un país marítimo si se me permite y con esto termino esta respuesta tan la estoy haciendo lo que yo decía al principio cuando hablaba de las sagas digamos es decir esta idea de que recorrer el mar construye la Argentina no debería estar tan preocupada como por apropiarse del mar sino por ahí más dedicada a encontrar las historias que se encuentran en la Pampa puesto con responsabilidad con el manejo de los capitales de la pesca del petróleo de la producción y de todo lo demás pero yo creo que la Argentina debería discutir más hasta dónde es el mar y discutir un poco más que el mar en realidad el mar es uno sol todo el mar es uno sol lo que cambia son las orillas por todo lo que cambia es lo que se ve de todo entonces Argentina debería preocuparse en desarrollar en imaginar qué es lo que se ve de nuestra orilla y de algún modo para no perder el todo y el Beagle nos cuenta mucho de eso es decir las historias del Beagle cuentan mucho bueno perdón me extendí un poco pero hola durante esos 10 o 12 años en que Darwin y Fitzroy andaban entre Bahía Blanca y Chiloé hombres blancos ya sea argentinos chilenos o europeos además de Malvinas ¿en dónde había? no había en el extremo sur pero eso también es bastante interesante porque siempre uno encuentra eso no había no había mucho más al sur del paralelo cuareto pero siempre había muchos más que los que cuentan la historia digo es decir Darwin bueno eso digo no sé también me extiendo un momento en eso Darwin es bastante interesante cuando uno lee el libro de Darwin es muy recomendable yo se lo dije antes a alguien por ahí es muy largo y a veces se hace aburrido yo creo que cuando uno lee esos libros vale leer en diagonal lo aclaro para que uno no diga este me dijo que era interesante y son 700 páginas vale leerlo en diagonal pero en su trato con la gente él cuando empieza el viaje le pide a Darwin le dice a Darwin que necesita mucha libertad a Fitzroy que necesita mucha libertad que él quiere manejarse andar por tierra andar solo que en la medida en que no entorpece el movimiento del barco él quiere tener el movimiento y se la consigue cuando llegan a Cabo Verde que es la primera escala del barco Darwin contrata un guía alquila un caballo y se va a recorrer con unos oficiales un poco timidamente después se va solo con una posada habla con uno junta se hace amigo de uno y es muy simpático porque uno después cuando lee el libro vuelve a leer esa parte y se da cuenta que él está construyendo como todos hacemos cuando viajamos construyendo su modelo de vida o sea como que él va encontrando que eso a él le funciona contrata un guía y ahí todos lados van contrata un guía alquila un caballo y sale a buscar algún lugar no sé o alguna posada o si hay algún establecimiento rural de un europeo y él se ve cómo encuentra europeos en lugares ingleses en lugares insólitos ahora no hay en el sur para contestar con presión la pregunta al sur del paralelo 42 no hay no hay bueno el pacífico es un poco diferente porque hay una población digo hasta el sur de Chiloé hay una población históricamente muy criolla digamos tampoco es una población aborigen en realidad como si es en en la Patagonia argentina y en Tierra del Fuego en Chiloé ya a esa altura había como no sé si 100 años pero para el 60 o 70 que había de algún modo una población criolla y hay españoles y hay sacerdotes pero nunca entra europeos digamos como colonos nuevos después sí encuentra bueno más sí después bueno en todos los demás lugares siempre además lo busca mucha que también es lindo eso porque muestra cómo son esas tramas el tío de la puta principal creo que también hace alguna de esas experiencias él anda con cartas o tiene un contacto o uno conoce de estado es decir él llega no sé o Quimbo en Chile y es muy fascinante cómo él va construyendo bueno y Fitzroy también digo él porque estamos hablando de Darwin pero cómo van construyendo un mundo a lo largo mencionó el alzamiento del gaucho Rivero y del rol que tuvo Fitzroy incluso mencionó un rol político que tuvo Fitzroy así que me gustaría que nos cuente cuál fue el rol de Fitzroy en eso bueno esencialmente Fitzroy participó con digamos con los gendarmes los marines con los marines con los marines que tenía a bordo él participó de alguna de las batidas en las cuales buscaban al gaucho Rivero y él tenía una vieja relación con cómo se llama ah y ahora se fue el nombre el segundo de Weed Brisbane él tenía una relación con con Brisbane y bueno y hace como una especie de homenaje aunque no lo hice muy claro seguramente en algún sentido intenta también castigar la muerte pero él cuenta que si él se detiene bastante en la historia de Brisbane insisto y participa de las batidas con las cuales buscan a la gente de Rivero en la primera él dice que ayuda en la reconstrucción de algunos de los edificios bombardeados es bastante más vago pero más bien lo que transmite en la primera visita en 1833 lo que transmite es que él como que forma parte que él opina que él tiene peso más que contar acciones precisas acerca de más bien da cuenta de que él ahí bueno y pasó esto y acá no había gobierno ninguno bueno ellos naturalmente parten de la base no quisiera entrar mucho en esta parte porque seguramente va a ser muy largo de nuevo pero ellos parten de la base de que es un lugar sin gobierno o sea todo el tiempo lo dicen pero bueno esos son sus dos sus dos papeles y después como digo y en términos teóricos creo que también en algún sentido ilustra su interés en el tema él hace un capítulo que es complejo interesante y evidentemente informado el libro de Darwin de Fitzroy es un libro muy largo y muy narrativo no es que es un libro en el cual él expresa sus posiciones filosóficas sobre todos los temas y en el caso particular del derecho británico Malvinas él se detiene y hace una presentación completa si a través de estas palabras yo me puse me pude componer una imagen de Fitzroy y de Darwin me faltaría redondear si se puede con una imagen de con estos mismos ojos como se veía el gaucho Rivera bueno eso es interesante porque es un tema es un tema muy polémico yo no me considero autorizado no tengo tampoco estoy muy autorizado de hablar de Fitzroy o de Darwin pero en todo caso me parece que cuando uno lee mucho de lo que lee es decir a ver los libros los libros son las máquinas del tiempo no muy buenas mejores que tenemos tampoco muy malas yo de verdad creo que si uno y es un poco lo que yo trato de decir cuando habla de yo de verdad creo que si uno digo con la misma buena fe la misma paciencia el mismo buen corazón con que se sienta a conocer a otra persona se sienta a conocer al autor de un libro lo puede conocer bastante el caso de Darwin es muy difícil porque Darwin no te estoy haciendo trampa voy a llegar a la respuesta el caso de Darwin es muy difícil porque Darwin tiene también mucha cultura todos sabemos muchas cosas de Darwin que no sabemos el inglés que usted no sabe que sabe todos sabemos un montón de Darwin que no lo sabemos pero todos nos imaginamos a un viejito bueno un poco loco con el mirando no sé tenemos todo un imaginario de Darwin muy complejo el libro este es especialmente interesante el libro que escribió él el del Beagle digo no sus libros posteriores que son otra cosa nosotros publicamos a Drede en Eudeba la primera edición que le falta evidentemente una pulida la segunda edición está mejor escrita sin duda pero la primera edición es él es él es decir es una manera de ofrecerle a la gente a un Darwin para que se vea el Gaucho Rivero solamente tenemos bueno no sé si es un desafío que vale pero lo que quiero decir es que en el caso de Darwin tenemos un posible diálogo con él y un aparato que lo rodea que nos puede confundir o no en el caso del Gaucho Rivero solamente tenemos ese aparato entonces es muy difícil el Gaucho Rivero no es que no dejó escritos porque no quiero tampoco ser crónico pero tampoco hay demasiado escrito sobre la época es decir en la época él lo menciona pero al paso era el jefe de una banda que ha listado hay muy poco escrito yo lo que sí puedo decir digo no no me atrevo a hacer una opinión política pero si tuviera que pensar como decías vos en la experiencia del conocimiento lo que sí puedo decir que yo no sé cuánto fue Rivero y cuánto fueron sus compañeros pero me permito si querés poner una buena parte de nuestro pecho pero esto fue en las Malvinas en el año 2000 cuando uno se aleja de un poco de las ciudades entra en lo que ellos llaman the camp no the country no the camp y cuando uno se mete en el corral de una estancia lo que ve son aperos criollos sogas asadas banquitos bajos en los que parece que falta nomás el fogoncito para el mate y cuando uno va al campo y ve las decisiones de los campos naturalmente no están hechas postes varillas de alambre porque no hay pero es como si lo fueran están hechas con piedras y es como si lo fueran uno ve un pedazo de campo yo no voy a decir que eso lo hizo porque seguramente lo hicieron muchos y sobre todo porque no lo sé pero si yo tuviera que buscar al gaucho Rivero si quisiera escribir la saga del gaucho Rivero o contarla o pintarla pensaría en eso pensaría en pensaría en el mate pensaría en el caballo pensaría en la expresión del camp en las vacas Darwin cuenta con mucha admiración no habla de Rivero habla de Santiago y su compañero Darwin hizo un viaje a caballo por las palinas porque buena parte no buena parte media soledad a caballo con dos gauchos Darwin tiene una fascinación con los gauchos cada vez que se los encuentran pero respondiendo otra pregunta especialmente interesante a esa porque es igual porque él cuando habla de Santiago y su compañero vos lo agarraras distraído te lo confundías con el párrafo que existe alguno de sus cabalgatas con cauchos cuando fue a Santa Fe desde la provincia de Buenos Aires a Santa Fe o cuando se encuentra o cuando se encuentra con las Ros y él describe lo que a todos nos gusta eso a mí me gusta porque él es bastante irónico y bastante crítico pero él cuando habla de los gauchos y de los gauchos en Malvinas pero eso seguro que fue ahí sí que no estoy haciendo lo más parecido a la saga de Rupero es Santiago el único personaje de nuevo apelo a que me corres un poco yo creo que el único personaje con nombre identificado lo ha puesto no tengo pruebas ha puesto a que me corres de Rupero es Santiago que es un gaucho del mismo lugar de la misma época no debían ser tantos no debían ser tantos y Darwin describe cosas que a nosotros nos gusta que a lo mejor están un poco perdidas porque a nosotros nos gusta ver en los gauchos él dice si yo tuviera que pensar que es lo que a mí la característica de los gauchos se la describen muy bien él dice que siempre se saben a reír todos lo saben pero que cuando no saben y sufren como cuando se mojan protestan un poco y después se reír y él dice eso de los gauchos ¿cómo saben? bueno yo creo que por eso le llama la atención dice que saben hacer fuego saben carnear saben cocinar como cocina que otra cosa que a mí me parece que a mí me pasa que ahora que canta que los gauchos saben cocinar pero de repente llueve y se les complica y se empata y él dice que ninguno de los trucos de gaucho que él salva pero se ríe y de algún modo creo que ahí empieza a crear una alianza a mí me parece muy simpática porque él que finalmente bueno es muy joven por un lado cosa que me ayuda pero además es como es un caballero inglés creo que también tiene un cierto pudor él también se ríe y él seguramente bueno después de uno debía estar ya un poco más hecho al frío y a la lluvia pero yo lo que es decir si buscar al gaucho rivero pensaría en eso y te aseguro que ese capítulo vale la pena leerlo desde ese lugar porque me parece que algo vas a encontrar lo otro es muy político y la verdad es que está abierto a una lectura política sí Brisbane sí lo puedo decir no quiero con esto ser polémico yo de Brisbane tengo una imagen tampoco de Darwin pero Brisbane es un personaje al que se conoce bastante y es todo bastante fascinante Brisbane trabajó para la 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 iglesia y había trabajado para el internet es decir Brisbane es un experto y la muerte de Brisbane para mí es triste ahora es triste con esto no me permito ir más allá porque es un contexto que no pero la verdad que la muerte de Brisbane para mí es un poquito triste Brisbane había ido como puede con dinero porque estaba porque conocía lo contrató Bernet y porque conocía el nombre leal cuando llegan los ingleses lo dejan en cargo muy 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 no eso si eso por ahí es un buen epílogo porque porque también forma parte de esta época si Darwin cuando vuelve yo lo dije un poco al paso pero él realmente se encuentra con un ambiente científico muy diferente cuando Darwin se va las ideas acerca del cambio de las especies de alguna forma de volver era cosa de francés en la tierra nadie existía no disparate sino cada no era Buffon primero Buffon primero y Lamarck después los naturalistas franceses los que habían planteado la psicoterapia y el abuelo de Darwin el abuelo de Darwin un poco como un diletante es que era un naturalista pero formaba parte del cual Erasmo Darwin que más o menos conocía alguna vez el abuelo de Darwin formaba parte de un círculo liberal inglés que leían a los franceses también tenían una ciudad después eso se terminó como dije antes el grueso de los naturalistas ingleses eran Cleo y el que más había influenciado a Darwin es uno que ahora no me voy a cortar el nombre es una nota pero es uno que fue el que inventó que todavía no se ha creacionistas norteamericanos pensando creó lo que se llama la parábola del reloj él dice si él fuera caminando por un bosque y patea una piedra ¿de dónde viene esta piedra? podría decir siempre pero que si fuera por un bosque y pateara un reloj ¿de dónde viene el reloj? no lo sé pero lo que dice es que si hay un reloj en alguna parte y que la naturaleza funciona tan equilibrio y armonía que aunque en la piedra no nos demos cuenta todo lo que encontramos por lo tanto lo que hay que buscar y esta es la idea que la creación es lucha por Dios que insisto que de algún modo más sofisticado hay grupos el hecho es que Darwin se fue de Inglaterra con esta convicción este era el naturalista al cual Darwin no, no pastor no me acuerdo cuando él vuelve se encuentra con un ambiente diferente y él y de vuelta va a la experiencia no es que ellos llegan ellos mandaban cartas mandaban cuando ellos llegan la gente sabe que vuelve las condiciones de Darwin ya están bastante repartidas ya hay gente interesada Darwin es recibido como un estrés Darwin es recibido con muchísimos todos los naturalistas que antes un poco lo veían como joven lo invitan bueno, lo invitan a comer al club digamos creo que es lo que se hacía en esa época pero él cuenta que él llega del barco y se va a decidir a comer a los de uno al otro con uno con otro y todos le piden que les dé partes de su colección para 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 él reparte la colección pero el éxito es tan descomunal empieza el tema por ejemplo de los los sones de garapagos Darwin los había traído los había visto pero no les daba mucho es un ornitólogo al que da la colección el que dice esto es esto es oro en polvo estas son todas géneros diferentes pero evidentemente muy relacionadas es cuando empiezan a establecer la relación con las diferencias ambientales los paleontólogos que hablan de la humanidad y empiezan a por bueno Fitroy está Fitroy es un poco diferente Fitroy el trabajo de Fitroy fue muy reconocido pero Fitroy es una figura bastante bastante evidentemente bastante polémica seguramente muy arrogante Fitroy fue nombrado gobernador de Australia y hizo una gobernación bastante bastante discutida y después de eso Fitroy digamos que bueno llegó almirante no es que no hizo cartera pero digamos tuvo una carrera más cerrada él tuvo mucho conflicto porque de algún modo en el círculo más conservador en el cual él se movía Fitroy empezó a tener a medida que Darwin empezaba de algún modo avanzar Fitroy de algún modo empezó a también digamos como 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 un poco extremistas el otro Fitroy que había sido que había estado muy interesado en que ha publicado mucho de hecho él es Darwin y a partir del libro ellos lo publican los libros que son en el año 38 39 y a partir de los mediados 40 Darwin ya publica la segunda edición que ha gestido y en el medio de la zoología Darwin recibe con nuestro pueblo Darwin pero para mostrar Darwin recibe un subsidio que hoy de que sea equivalente a 100 o 150 dólares digamos para publicar los libros todos los natalistas más importantes participan de esa publicación y están y a medida que pasa todo esto Fitroy empieza a y seguramente yo eso no lo sé pero Fitroy era una persona de un temperamento más torchado porque de algún modo su carrera está más llena de de una figura importante formó parte de un desazgo fue gobernador era un hombre de una familia preciosa y se gasta todo su dinero fue un mal administrador fue miembro del parlamento él hizo una carrera de persona notable pero es verdad que llevó un tiempo que se lo reconociera como el gran investigador del cartógrafo él es de algún modo qué sé yo en un sentido es el inventor de la cartografía y de la tecnología moderno en un sentido está muy por encima cuando uno compara su trabajo está muy por encima pero no tuvo no tuvo un reconocimiento tan descomunal digamos como el que uno pensaría como el que tuvo después como el que sí tuvo dado no enseguida no no eso también es un cambio es bueno me gusta esa pregunta es un cambio grande porque ellos una de las cosas que cambian es la idea de que la información cartográfica es un secreto así que hasta ahí lo había sido un secreto de estado tampoco la o un secreto económico que era el caso de los coqueros y de los fallineros los mapas eran había islas que no ellos publican en bueno eso ojalá que muy pronto vean nosotros no debamos aplicar los textos de la edición de 1889 y los facsimiles de los mapas ellos en 1889 publican todo su mapa todos bueno muchísimas gracias a todos y gracias y hasta otra vez muchas gracias gracias